MÚSICA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la niña escogida entre otros aspirantes este año por el Comité de Belleza del Magdalena. Ella tiene 20 años. Es estudiante de nuevo semestre de Comunicación Social en la Universidad Centro Alboleda. Y a partir de este momento, en unos días, comenzará su preparación para hacer esa digna representación de nuestro departamento. Ella cree en la belleza natural. Les adelanto que no tiene contemplado ninguna intervención quirúrgica en su cuerpo, lo que nos parece muy acertado. Y bueno, cosas más detalles, más cercanos podrán tener cuando se presenten directamente con ella, cuando terminen el acto de imposición de banda. Los dejo con nuestra Presidenta del Comité de Belleza del Magdalena, señora Marta Bello, quien le da la bienvenida oficial a la noche. Buenas tardes. Primero de todo, quiero agradecerle a todos su asistencia a esta constitución de banda de nuestra candidata. Quiero que la miren bien. La junta legislatura era un nuevo foco de una victoria. Se les presentaron a la casa de ocho niños, para ser exatas. Las estuvimos mirando porque fue toda la junta. Llegamos a la conclusión de que la que más nos convenía para llegar a algo en Cartagena, era María Fernanda. Por sor kolejidad, la junta 24 decidió que pueda María Fernanda representarnos a Cartagena en el reglado nacional de la serie. Mi opinión personal es que es una niña que preúne todas las cualidades para hacer una micolónica. Dicen que no tiene la altura, pero les quiero comentar que uno de los requisitos de Cartagena es que la niña mira hasta o desde 1.65, normalmente 1.72. Entonces estamos muy por encima de lo que exige Cartagena. Ahora, quiero también que quede claro que porque es una niña muy alta, no necesariamente tiene que ser bella. Hay personas altas que no son bellas, como hay personas un poco menos altas que son hermosas como María Fernanda. Yo quería aclarar esto porque por la revés, porque ya me dicen que es pequeñita, que no sé qué. Ustedes mismos lo van a ver, que no es que le parezca tan pequeñita, es una niña del promedio. Y tengo, les repito, mucha fe de que voy a hacer un excelente papel en Cartagena. Ahora la aplaudimos a ella y quiero que la mirguen bien para que vean lo que cogimos. Y entonces, a continuación, hacemos la imposición de Baramba para que ustedes tengan la oportunidad de verla. De لا. Seguimos bien en afirma. No, miren la pinta izquierda, me bijan. A ver. Gracias por ver el video.